Hola, bienvenido a VidaEverett. Bienvenido. Soy el Dr. Ryan Kulp, socio y médico quiropráctico en la clínica Vida Integrated Health aquí en Vida. Apoyamos a nuestra comunidad con servicios en quiropráctica, terapia física, acupuntura, masaje y medicina general. En nuestro centro, desde la recepción hasta la misma consulta, vas a sentirte bienvenido, como en familia, y tener la oportunidad de explicar tu condición en español. A pesar de tu estatus residencial, tienes derecho a recibir tratamiento médico con los beneficios asociados. Aquí manejamos todo tipo de lesión y dolor, pero somos expertos en el tratamiento y el manejo de accidentes de auto y de lesiones de trabajo. Entendemos que el dolor y el estrés de los accidentes pueden limitar tus actividades diarias. En nuestra clínica tendrás cada tipo de tratamiento necesario para recuperarte completamente y asegurar que no hay costo por parte del paciente. Encima, podemos recomendar cuando es necesario abogados que entienden las necesidades de la comunidad hispana y saben maximizar la compensación económica debido al tiempo perdido de trabajo y familia. Aquí nos dedicamos a servir la comunidad y tu salud es nuestra prioridad. En vida, aceptamos los principales seguros médicos y ofrecemos verificaciones gratuitas previas a su primera visita. Nuestro personal administrativo cuenta con la experiencia de abrir y manejar reclamos de trabajo para que nuestros pacientes se puedan enfocar en su recuperación y salud en general. Nuestras clínicas están abiertas de lunes a sábado. Esperamos poder servir a nuestra comunidad y su necesidad de salud. Gracias, los esperamos.